Yo me voy a transformar un poco, ¿ya está? Sí ¡Una noche en el estuche! ¡Belida! ¡Está el grande con el super escorpión dorado en fase 4! ¿Qué pasó, mija? ¡Me asustaste! Yo apenas estaba viendo mi celular para ver si uno de mis hijos me había hablado y se me salió el corazón ¿Cuántos hijos tienes? Nacieron 3 de este bendito cuerpo y tengo otros 3 que me dicen mamá O sea, 6 Dínalo, tengo otros No vamos a... ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Hola, Bárbara! ¡Está el volante con el super escorpión dorado! ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¡Pichos caras de mi miembro! ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Por qué te juntas con homosexuales, amiga? Oigan, píndale también foto a Jordi porque se va a arderle que ya no es famoso ¡Jordi! ¡Jordi! ¡Ya lo vieron, sí! ¡Soy gracias, señores, niñas y niñas! ¡Jordi rosado! ¡Donde la licenta está! ¡Al volante con el escorpión dorado! ¡Ay, escorpióncito! ¡Muy contento de estar aquí contigo! ¡No te saludo como... como dictan las normas! ¡Me puedo, güey! ¡No, qué asco! ¿A qué huele tú? O sea, te puedes calmar ¡¿Qué tiene?! ¡Así se usa en México! ¡Hace mucho que no vas a México! ¡Pero así se usa! ¡Pues Fría Sofía! ¡Está el volante con el escorpión dorado! ¡Jajaja! 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 ¡Esta máscara huele a Alejandro Montiel! ¡No, mami! ¡Qué bablero! ¡Aquí le va a llegar el pinche Lupillo! ¡Ah, ya llegó! ¡Júrate Lupillo! Que ya me tienes hasta la madre este pinche Rukito que me está chingando A ver, ¿cómo va a estar la pichona? ¿Dónde me siento aquí? ¡No, mami! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Esta madre no tiene cinturones! ¡Qué chingado! ¡Hala! ¡Va a dar allá la windshield wiper! ¿Por qué? Porque se encablan a Santa Claus ¡Sale! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¿Estás grabando, Manu? ¡Va! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! Entrevista con Lupillo Rivera con Escorpión Dorado ¡Vámonos! ¡A huevo! ¡Saludos, Santa! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Qué chingados van a ser! ¡Órale! En este tiene que ir uno bien tumbado ¡Así bien acá! ¡Puro corrido tumbado! Primero punto, tú estás en low ¡Ahí vas! ¿Ahí? ¡Gracias, Santa! ¡Chido! Bueno, ya está viejito porque hay chingados tiene que estar chingisín ya no sé, cabrón como si fuera de él ¡Ay! ¡Esa pinche güera! ¡Si fuera de él! ¡Güera, güera! ¡Si me muero! ¡Casi ni le vamos a mentar! ¡Ni le vamos a rayar su pinche defensa aquí! ¡Jajaja! 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 ¡Ahora sí! ¡Arremangale vos! ¡Ahí está! ¡Jajaja! 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 ¡Servicio Golden! ¡El Scorpion! ¡Bronco al volante con el Scorpion dorado! ¡Oh! ¡Hey! No mames, eso no hay en Tijuana, ¿verdad? ¡Jajaja! ¡Señoras y señores! ¡Si! Tengo dos reinitas al volante en este día californiano que estamos a punto de morir con un pinche cabrón que nos atropelle Por favor, para quien no esté acostumbrado a ver contenido basura ¿Se pueden, por favor, presentar con la gente? Ok. ¿A cuál de todas las cámaras? La que tú quieras. La que te guste. Esta. Aquí tengo una cámara. ¡Jajaja! Eh... Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel Faro y, pues, estoy aquí muy emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Ok. Pues, yo soy Carolina Díaz y, pues, ya sabes, ahí estoy en Badabur. En Badabur. ¡Jajaja! Tú, flojita, y cooperando. Exacto. Marcas. Ya, listo, cabrón. Qué pinche putazo, güey. ¡Jajaja! ¡No mames! ¡Ay! Estoy sintiendo cositas por todo mi pinche cuerpo. ¿Por qué, güey? ¡Maite Perroni está con el escorpión dorado! Como dice, ¿qué le digo? Llévele, llévele. Si le pego a un carro, ¿tú lo pagas? Ya... No, pero... De hecho, lo hago. ¡Ja! ¡Ja! Señoras y señores, hoy, el escorpión al volante se engalana, teniendo a... la mujer que todo mundo, todo México, todo Latinoamérica está hablando. Su nombre se llama... ¡Dona Paula al volante! ¡Yay! ¡Yay! ¡Hora sí! ¡Hora sí! Aquí, aquí sí, grito como pinche, luego se enojan. Estamos en Miami, ¿no? No se enojan, pero sí, sí, pero sí, todo el mundo es como que... Siento que se sorprenden un poco. ¿Por qué se van a sorprender? En Miami también son bien pinches escandalosos, hay mucho pinche latino loquito, ¿no? Eso sí. ¡A huevo! ¡Hora sí! Sí, pero no con máscara, güey. ¡Lexy al volante con el pinche super escorpión a la fase 4! ¿Por eso te vayan a rodear una... de palpona, ¿eh? ¿Qué? ¡No mames! ¿Estamos aquí? ¿Cómo están? ¿Qué pedo? Estaba agarrando cura y platicando. ¿Y eso? ¿Cuándo los dejaron salir de su condena? ¿Qué pedo? Nos deschapamos. Nos salimos por voluntad propia, ¿cómo la ven? Pues vamos a dar el rolo, ¿qué pedo? Víngase. ¡Cámaras! ¡No mames! ¿Qué es... ¿Qué es este pinche pedo? ¿Están aquí, eh? ¿Te gusta la ciudad? ¿Te gusta la ciudad? ¡Me encanta! ¡Qué chingón que ya salieron de su pinche pueblo! ¡Peluche en el estuche! ¡Aladín Pampín! ¡Good morning, madafaka! ¿Está cagado de qué? ¿Quiere este hombre, güey? ¡Peluche en el estuche! ¡No se siente! ¡No se siente! ¡No se siente! ¡No se siente! ¿Peluche en el estuche? ¡Ay, sí! Tú te rasurabas siempre, ¿no? No, pero yo ni tengo que... ¿Eras la piño o eras metosexual? Sí, yo soy, soy... ¡No! ¡Dos, tres! ¡Perruchos en el estuche! ¡Ah, chingón, güey! Muchas gracias, cabrón. Muy chingón. ¡Desvenimos con el grito de guerra! ¡Una, dos, tres! ¡Perruchos en el estuche! A la otra las quiero escotadas, por favor. ¡Ay, que no! No hay nada que enseñar. Por eso pueden escotarse hasta el ombligo y no hay pedo. ¡Una, dos, tres! ¡Perruchos en el estuche! ¿Dónde es que...? No, enfrente. ¡Enfrente del Ross! Ay, sorry. Perdón, así habla el médico. Disculpen. ¡Una, eh! ¡Una, eh! ¡Perruchos en el estuche! A ver la pinche seguridad, cabrón. Venimos a un evento de youtubers. Y vean nada más la seguridad que tenemos que pasar. Para que nos dejen pasar. Está difícil. Vamos a despedirnos con el grito de guerra. ¿Se lo saben? No. A huevo que sí, el peluche en el estuche. ¡Ah, claro! ¡Una, dos, tres! ¡Peluche en el estuche! ¿Cómo fue? Es que luego dices que yo ando con todo. Y que no me regué. No, pero es que sí. Uno se divierte, lo juzgan. Y no se puede así. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ah! Vamos a... Cortamos ya. Ya cortamos ya. Ya cortamos ya. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, neto, la neta! ¡Peluche en el estuche del peluche! ¡Doblemente embarazada! No, peluche en el estuche el chido. Ahora sí. ¡Una, dos, tres! ¡Peluche en el estuche! Bueno, ahora sí nos despedimos. Ya perdon los ojos. Ahora sí ya. Porque ya va a empezar este... Clasificación C. ¿Ya va a empezar? ¡No, no, no! Sí, por favor. ¡Ah, verdad! ¡No, pero...! ¡Sube la otra! ¿Por qué así? ¡No me agarres! ¡No! ¡Estás sudando! ¿Ya, ya la cambie? No, cárgala como... Como un costal, como una dama, como quinceañera. ¡Ahí está, te cargué bien! Y compónme una canción. ¡Hálale, va! Compónme una canción al Peluche en el estuche. ¡Sale! Déjame ver qué se me ocurra que está un poco... Peluche en el estuche. Peluche en el estuche. Na, ta, 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 que te escuche. A ver qué se me ocurra, ¿verdad? ¡Nos vemos con la grita de la gana! ¡Una, dos, tres! ¡Peluche en el estuche! Así es. Sí, así, igualito. ¡Ya, ya corta el cueste! ¡Córrete! ¡Qué pasa²o!